Hace calor, hace calor, la puta que la tiene conmigo y el macón Hace calor, hace calor, mamá viene la boca con la puta que el macón La teca, la que me hace palma y se llama el pingüino Hace calor, hace calor, la puta que era el sueño y que era la comida y el macón Hace calor, hace calor, mamá viene la boca con la puta que el macón Hace calor, hace calor, la puta que laQué es que el macón Hace calor, hace calor, mamá viene la boca con la puta que el macón Música Acercalo, la fena pide el sexo Lo que me la responde, mi sexo le va a matar Acercalo, la fena pide el sexo Hace calor, la teca la atrapando y mi sexo le va a matar ¡La teca! ¡Muele con gola cachorra! Hace calor, hace calor La teca quiere someter a un vidrio mediante mi racetas Hace calor, hace calor Ana mi la ripa que los gritte canzajó Hace calor, hace calor La tecla quiere someter a un vidrio con mi dedaptó Hace calor, hace calor Ana mi la ripa que los grite canzajó Hiiii Hace calor, la pinta pide el sexo Hace calor, la pinta pide el sexo La pinta pide el sexo